De repente los pedidos, la fábrica me está fallando y no tengo stock, y todo es un caos. En ese momento, si lo habéis hecho bien y tenéis el focus claro, el equipo claro y los procesos claro, apoyaros en ellos, vendemos zapatos con datos por internet, tenemos un equipo de 5 personas muy cualificadas y tenemos los procesos muy definidos. Basaros en lo que habéis pensado, aplicar y poco a poco las piezas se irán encajando en el puzzle y todo se irá engrasando para que funcione muy bien. Optimizaréis los procesos, el equipo verá cómo optimizarlos, tendrá el focus muy claro y poco a poco el caos irá pasando y cada vez y mes a mes los procesos serán más normales, tendréis menos incidencias y todo funcionará mejor. Después de superar el caos, lleva una emoción que es muy controvertida, que es el aburrimiento. ¿Por qué digo aburrimiento? Bueno, estáis sentados en la mesa de vuestra oficina y las cosas funcionan. Hay pedidos, vendéis, hay algunas incidencias que ya sabemos cómo resolver. Ya he renegociado tres veces la empresa de mensajería y he conseguido el mejor acuerdo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo crezco? ¿Cómo gano más dinero? Porque no nos vamos a quedar aquí. Tete el aburrimiento, no sabes qué hacer. En ese momento es fundamental que lo superéis, porque si no es cuando te estancas y al final acabas cerrando la empresa. Y en ese momento lo que hay que hacer es medirlo todo. Toda la empresa, si lo mires absolutamente todo y testeas, testeas y testeas, acaba siendo un 50 o 60% más rentable de cuando estáis en la fase de aburrimiento. Porque descubriréis miles de procesos que se pueden hacer de forma automática, más económica, mejor y de forma más rentable. Y haréis ganar, aumentaréis el volumen de negocio, esas cinco personas que hay podrán atender a muchos.